Hola, muy buenas tardes, pues bueno, continuando con este domingo 2 de junio, nos encontramos aquí en el centro de Jerez Zacatecas y pues nos vamos a dar un recorrido por acá, vemos que pues es hoy un día diferente, hoy es un domingo diferente, ¿por qué lo decimos así? Pues porque el día de hoy la responsabilidad de que México vaya a un rumbo de mejores posibilidades o dar continuidad a mejores posibilidades y lo más importante, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque los ciudadanos el día de hoy pues comenzaron desde temprana hora a emitir su voto, mencionarles pues ahorita aquí diferente en el centro, en el hecho de que pues como hay ley seca también, pues ahora sí que está más tranquilo este domingo, vemos si están los músicos, pero hasta el momento pues gracias, gracias que ha estado pues tranquilo, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido por acá, coméntenos pues quién ya emitió su voto, coméntenos si las personas también están por acá, pues díganos verdad si ya fue o va a ir, porque ¿qué creen? Ya nada más estamos a aproximadamente una hora, una hora para que pueda ir a su casilla, mencionarles que su casilla es prácticamente ahí cerca de sus hogares, ya nada más checan en su credencial, la sección, y ahí en la sección pues les van a decir este donde realmente va a ir a votar, ¿verdad? Y así tiene un amigo, un conocido, pues puede preguntarle también, dime compañero. ¿Qué diferente es Jerez cuando por ahí este restrigen un poquito el alcohol, la fiesta? Claro que hoy es un día para ir a cumplir con nuestra obligación y derecho de votar, pero si te fijas calma un poquito la fiesta, porque es un domingo muy diferente al que acostumbramos, pero hace ratito que pasamos si se escuchaba el tamborazo, si se escuchaba la banda, los músicos están ahí en la esquina para que los contrate, nada de eso está restringido, nada más es la cuestión de las bebidas alcohólicas, la fiesta puede seguir y probablemente en la noche este pues haya un poquito de ambiente, eso está, estamos por verlo. Claro que sí, mencionar también una de las casillas este pues muy concurrida porque vemos que sale y entran personas, pues es aquí, ¿verdad? Es aquí en Presidencia Municipal, ahí nos preguntaban bien inbox también este otra de las casillas especiales se encuentra ahí en la central camionera. Estas casillas especiales mencionarles es prácticamente para personas que estén fuera de sus municipios, de sus estados, pues aquí puedan venir a ejercer su voto, mencionarles que su voto es prácticamente pues nada más para la Presidencia de la República, senadores y diputados federales, eso es prácticamente lo que pueden las personas que están fuera de la de su región más que nada y obviamente pues aquí también hay también dependiendo de su INE, aparte de la región de Zacatecas, pues aquí se puede votar de manera este pues ya sea diputaciones locales, ¿verdad? Sí, para las personas que los agarró esta jornada electoral fuera de sus hogares, lejos de su ciudad de residencia, aquí en estas casillas puede votar, acaba de mencionar que los votos son limitados, o sea no hay muchas boletas, creo que son mil boletas compañero, mil boletas. Por ejemplo en esta tiene mil boletas, yo pienso que si alcanza a votar, entonces las personas que todavía están, si están en casita ahorita escuchándonos, conectándose a esta transmisión, ya la gente ya está conectando, ya estamos viendo que están subiendo los números, si usted tiene oportunidad de votar, hágalo porque es importante para México. Así es, es importante para México y más que nada también de manera federal, porque se va a ver ya sea un presidente o una presidenta de la república, dependiendo pues ya los ciudadanos que limitan su voto, ¿verdad? También va a haber pues bastantes cargos, oye nada más, bastantes cargos para las diputaciones federales, para este, los diputados, perdón, para senadores, y pues también lo que viene siendo diferentes diputaciones locales en todo México, presidentes, municipales, imagínate todo el número de, pues ahora sí de funcionarios en este sistema. Pues decir, ¿verdad? Que es muy importante, si no sé, ahí el dato compañero, acá también parte de nuestros seguidores, ya, ya veo que tienen su, su voto listo, ¿verdad? Ya, ahí está, mire, ahí está, bien listo. Vamos a ver quién, ¿verdad? Y el nerviosismo al ratito, pero lo más importante es que salimos a votar y ser escuchados, ¿verdad? Porque esa es la palabra, de tener el derecho al voto, ser escuchados y pues enhorabuena, ¿verdad? Que sigamos. Que tengan bonita tarde y que estén muy bien, ¿eh? Saludos, gracias. Aquí tengo el dato, sí. Oye, yo decía 300 senadores, hasta yo dije, ah, caray, son muchos. No, son más, veo. No, senadores son 128 diputados, 500, 128 senadores, de los cuales 64 son elegidos por el principio de mayoría relativa, 32 por representación proporcional, 32 de primera minoría, 500 diputados, de los cuales 300 son electos de mayoría relativa, es decir, los que ganan por elección, por voto, y 200 de representación proporcional. Los siguientes partidos que, aunque no ganan la elección, ganan, este, curulis en el, acá en la, en la Cámara de Diputados. Y también tenemos 30 diputados locales, 18 de mayoría relativa, 12 de representación proporcional. Y claro, los ayuntamientos y los regidores, todo lo que conforma un ayuntamiento. Híjole, no, pues estamos hablando de esta, este, elección histórica, porque, pues prácticamente van a ser caras nuevas en ese sentido. Otros a lo mejor, este, pues ya con experiencia, otros, este, pues que van a, a ver, ¿verdad? En ese sentido de que, pues, pues, con las propuestas de cada uno de ellos, pues, cada quien de los ciudadanos, eh, pues, va a dar la, el por, así como dicen, ¿verdad? El voto de confianza o el voto en el sentido de la experiencia y a su vez también, ¿verdad? Alguna simpatía o algo, pero en ese sentido, más que nada, reflexionar, ¿verdad? Reflexionar para las personas que aún están a punto de, de querer ir a votar, reflexionar, vea bien sus boletas, ah, chequese bien ahí de manera, este, el equipo que conforman cada uno, este, en el caso de los ayuntamientos. Ya cuando tienes las boletas así en la, en la, en la casilla, se siente uno poderoso, se siente mexicano, así como que ahora sí, la decisión del país está en mis manos. Oye, yo quiero saludar a las personas que se están conectando rápidamente y brevemente, Cristal Carrillo, Emma Briceño, May, Tolaba, Cary Castañeda, Daniel Reyes, Pati Castaño, Elizabeth Román, Daniel García Pereira, de René Hailer, David Murillo, Catalina Arrieta. ¿Ya listos? ¿Ya votaron? Eso, ¿acá también? Ah, muy bien, no, pero si no, acá está la casilla, listos. Ya está. Eso, un país mexicano consiguiente acá, pues también, ¿verdad? Dijo que ya. Ah, es menor, ya ve, híjole, no, ya ve, a la próxima, a la próxima, ya dijo. Ahí está, pues mire, después de cumplir como ciudadano acá, ahora sí, golear las poderosas. Y ya después un agua de limón. Un agua de limón, ¿verdad? Y con este calorcito, pues bueno. Pero está bien que hay unas puertas, unas puertas de agua de limón. Sí, ¿verdad? Oiga, muy buena propuesta, muy buena propuesta, dice acá el ciudadano que después de votar, cierto, unas aguitas de limón no estaría nada mal porque el calor está tremendo, ¿eh? Tremendísimo. ¡Véngase a platicar! Ya lleva los tacos por allá. Amigazo, un saludo especial, ¿hasta dónde quiere mandarlos? No, pues, no. ¿Hasta dónde? Ah, mire, yo soy de aquí, de la capital del mundo, un ranchito que se llama Puerta de Chula. Ay, hermosísimo. Yo soy el casi, casi famoso Charlie Chain. Órale. Bueno, me dio conocido ahí. Saludos a toda la racita por ahí. De la bella comunidad Puerta de Chula. De la hermosísima. Claro que sí. Pues, amigazo, hasta allá llega el saludo aquí también del compañero y de acá nuestros buenos boleros que el día de hoy están chambeando. Sí, están quedando chidas, ¿eh? No, iré, no, güey. Iré, no, no. Y bien cuidaditas, ¿eh? Ese es el secreto de cuidar las botas, bolearlas y tenerlas listas y puestas. Sí, sí, sí. Esperemos que todo salga bien. Claro que sí. Primeramente, todo va a salir bien, hijos. Enhorabuena. Enhorabuena. Fíjenseme mucho y saludotes a toda la bella comunidad de aquí, este, por, ay, se me voy a ver. Pura parte de Chula. Ahí está mi acuerdo. Eso. Ahí está la música, ¿eh? Ya nomás sueltan las aguas. Las aguas frescas. Síguese. Sin modo. Para la próxima. Ya la música ya la traen, ¿eh? Pero bueno. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Bye, bye. Adiós, amigazo. Oye, sí, siento lo que dice. Faltan unas aguitas. Fíjate que déjame hago un paréntesis, un paréntesis. Lo que es en parte de la región de Zacatecas, aquí en Sustijacá, ahí los amigos de Yolo creo que también iban a estar regalando un cafecito. Creo que en la compra de, no sé, de algún menú que tengan por allí, se les iba a regalar un cafecito mostrando su pulgar. Sí. Y también los amigos, pero también los amigos de aquí de Botica del Café, también lo mismo. Ahí un cafecito riquísimo, ahí vayan, che su cafecito y quien quiera un cafecito frío muestra su pulgarcito y ahí también se lo van a dar. Padrísima iniciativa, ¿eh? En ese sentido reconocer al municipio de Sustijacá y el municipio de Jerez. Sí, hay varios negocios que aquí en Jerez, en Zacatecas y en varios estados están ofreciendo promociones a quien demuestre que votó. También hay unos establecimientos que están dando esas promociones, pero a los funcionarios de casilla. Ah, miren. En reconocimiento porque es un labor, sí es cansado. Ya te he tocado, compañero. Ya nos ha tocado los dos. Sí, es de reconocimiento para ellos. Saludos a todos los funcionarios de casilla diferentes, ya sea aquí de la cabecera municipal, de alguna colonia, de alguna comunidad. Felicitarles por esa gran labor como mexicanos también de tomarse el tiempo y obviamente de dedicarle ese tiempo a, pues también estar ahí observando estas importantes elecciones. Yo creo que, yo creo que dice el INE en cada elección. Ahora a quién vamos a nombrar, ya todos fueron funcionarios de casilla. Nada más hay que darle vuelta. Claro que sí. Oye, pero fíjate que es algo muy importante porque son ciudadanos como nosotros, obviamente pues también ahí están los chicos del INE y en esa parte, pues es muy importante porque uno también ve la importancia de ir a montar. La importancia también, este... ¿A dónde vas, compañera? A ver, acá andan jugando acá a estos muchachos. Ah, mira. ¿Qué ganó? Unos arrimaditos. Ah, caray, ¿dónde quedó? Ah, ya la vi, ya la vi. Ya se fue Lullito, que está ahí mágico. ¿Quién le gana eso? Nadie. Oye, ya se chivearon, compañero. Ya nos chiveamos acá. ¿No quieren perder en cámara? Sí. Pues mientras quieran una musiquita, vengase para acá, adelante porque... O a jugar los arrimaditos de ahí. Sí, pues bueno. Ya dijeron acá, vénganse a las retas. Padrísimo. Saludos a los chicos de la banda. La Divina. La Divina. Ahí está la tambora. La Divina. La Divina. La Divina de Jerez. Teléfono celular 494-153-32. Ahí está. Para quien quiera una musiquita a domicilio, ahí están listos y puestos. Saludos, amigos. Bye, bye. Oye, compañero, pues te parece si vamos a Malplaja Tacú a ver qué tal también el ambiente por allá. Vamos, vamos. Y pues decirme, ¿verdad? Que estamos a pocas, pues ya pocos minutos casi de esta jornada. Yo decía, perdón, yo decía, ¿dónde están los músicos? ¿Están acá jugando arrimaditos? Bueno, pues es que, pues mientras se llega la gentecita a ese ambiente, pues hay que matar el tiempo, ¿verdad? Y otra de las cosas es... Ah, ya para allá. Ya me andaba yendo para aquel lado. Otra de las cosas importantes, ya no me acuerdo que te iba a decir, que ya se me fue. Ah, de los funcionarios de casilla. Fíjate que es algo muy importante porque los capacitan y después de esas capacitaciones que llevan se levantan desde temprana ahora para instalar la casilla, para estar ahí, este, con las boletas. Y, pero mira, ojalá y nos llueva. Enfoca esa nube grande que se ve por acá. Ojalá y nos llueva porque hace falta, ¿eh? El día de ayer en Zacatecas ya estuvo allá cayendo las primeras gotas de lluvia y el día de hoy acá en Jerez, pues como que hace falta refrescarse poquito. Por lo menos nos están haciendo sombra. Sí, ¿verdad? Porque ha estado el calor muy fuerte, ¿eh? Y les decía, llévense un paraguas cuando vayan a botar porque si está el calorcito, pues muy fuerte, la mera verdad. Antes de que nos vayamos de aquí de Jardín, yo tengo que decir qué bonito se ve el jardín, ¿eh? Después de una feria que por lo regular siempre habíamos destruido el jardín, esta vez qué bonito, verde, ¿no? Tiene mucho que no lo vea tan verde, tan arregladito. Así es, me faltan los rosales, ¿eh? Sí. Me faltan los rosales porque esta área se ve muy parejita, pero imagínate unas florecitas ahí, bueno, acá está uno de las flores. Ahí viene la lluvia. Ahí viene la lluvia, ojalá y sí, ojalá y sí. ¿Qué más te iba a decir, no? Pues que está, está a gusto, ¿eh? Está a gusto el, el centro y me hace recordar esa etapa de pandemia, compañero, cuando este veníamos a grabar por acá el centro y pues así se sentía tranquilo, este, en ese aspecto pues obviamente no era tan concurrido y ahorita pues vemos que la gente pues ya después de botar se viene aquí a las tostaditas, allá están las aguitas de limón, robechita, allá están nuestros amigazos allá, saludos a, allá están listos y puestos ya también y pues el ambiente está así, ¿verdad? Esperemos que la jornada se siga llevando a gusto, obviamente como tú mencionabas hace ratito, la mayoría de las personas ahorita, este, la mayoría de las personas ahorita pues muchos son funcionarios de, de casilla, otros pues ya están ahí con sus, con sus familias, este, e ir a votar, los que votaron por primera vez, los que votaron por primera vez a esos ya jóvenes adultos de 18 años también felicitarles, ¿eh? Una experiencia. Cuando votas por primera vez, que tienes tu INE y ya estás listo para... Y te tomas la foto de recuerdo de que ya eres adulto y de que ya ejerciste tu derecho al voto y hablando de eso, nosotros ya somos más adultos, ¿verdad? Pero ya también siempre... Ya me acuerdo cuántas veces he votado. Yo te acuerdas, mira, yo, de las veces que he votado con esta sería como mi cuarta vez porque por lo regular ya ves que muchos son cada tres años, bueno, por lo regular siempre es cada tres años, cada tres años, cada tres años. Y son como cuatro veces las... ¡Adiós! ¡Aprovecho! Son como cuatro veces porque las veces que nos ha tocado a veces son nada más como para presidentes y diputados. Y pues con esta parte de acá, pues ahora ya es desde la presidencia de la república hasta abajo, excepción los gobernadores o gobernadoras. Nada más es lo único. Pero de ahí en más, fíjate, un montón de cargos, ¿eh? No, yo no le he hecho... Un montón de... Yo no le he hecho cuentas porque luego me acuerdo que tan viejo estoy y digo, no. Es las veces que digo, ¿cómo los de...? ¿Cómo que los de... que nacieron en dos mil ya tienen veinticuatro años? Ándale. Oye, sí es cierto, ¿eh? Entonces mejor así le dejamos. Mejor no nos acordamos cuántas veces hemos votado, pero que sí hemos votado. A partir de los dieciocho sí hemos votado. Y pues mira, así el ambiente está tranquilo, ¿eh? Digo que hoy es un día diferente porque está demasiado tranquilo. Desde temprana hora, pues ya les mencionamos, hay unas casillas, sí se abrieron a la hora que era, otras pues demoraron un poquito ahí por la cuestión a lo mejor de instalación o los funcionarios de casilla pues les llegaron un poquito después de la hora, pero en su mayoría pues vemos que la gente sí ha estado participando. Otros ya fuimos a votar también, otro de los puntos importantes. Por eso no vamos grabando ese ratito porque pues también ya fuimos a emitir nuestro derecho al voto, mencionar que pues así sigue, ¿verdad? Así sigue esta jornada. Saludamos a toda la gente también que está en una americana, ahí también que tiene la oportunidad de votar. Pues bueno, les mandamos un fuerte saludo hasta allá. También les mandamos un fuerte saludo a partes. También nos preguntaban, fíjate que me hicimos la publicación de Ubica tu Casilla y nos escribieron gente de Chihuahua, Chihuahua para ubicar su casilla y ahí les apoyamos en esa parte. Nos preguntaban también si se equivocaban, cómo revertir esa equivocación. También ahí lo comentamos. Obviamente esta información es a través de las plataformas oficiales del IES. Entonces, pues es otro de los puntos que nosotros pues siempre informamos a través de las plataformas oficiales. Pues ahí también les dejamos el link, algo muy importante, el PREP. Ahí está también el link. Al ratito ya también cuando se cierren las votaciones, pues vamos a estar allí checando el PREP. Y a su vez también, si podemos ahí checar algunas casillas ya cuando se cierren, pues ver los resultados, ¿verdad? Ver los resultados. Y pues enhorabuena para cada uno de los representantes que vayan a tener un cargo. Pues sí decir, ¿verdad? Ese respeto a todos los mexicanos y obviamente pues al país, ¿verdad? Al país. Que la mera verdad decir que pues estos años se ha ido pues avanzando, pero pues también como mexicanos y que depositamos la confianza, pues también en ese punto pues realmente sentirnos representados por estos representantes, ¿verdad? En ese punto. Y que pues que la gente, la gente todavía en cierto punto está en la democracia. Ahora sí, democracia. Vemos pueblo por dentro del pueblo, ¿verdad? Y pues ahí están las tostaditas, ahí están las agüitas también. Este, el ambiente está tranquilo. Vamos a seguir recorriendo. Antes, antes instalado yo recuerdo, fíjate, ya recuerdo mucho. Ahí está, vean, nada más. Ojalá y nos llueva, ¿eh? Ojalá y nos llueva porque, híjole, el calor ha estado intenso. Creo que nos agotamos un poquito más con el calorcito por acá, pero ojalá y llueva. Decirte, compañeros, no sé si te recuerdas tú, cuando era más joven, en ese punto. Antes también se instalaba una casilla ahí en el Teatro Hinojosa. Una casilla especial, sí. Entonces ahí mencionar que en esa parte, pues recuerdo, ya no recuerdo en qué año ni nada. Pero ahí se instalaba. Ahora vamos acá a saludar a la patrona de todos los jeresanos, a la Virgen de la Soledad. Ahí está un poquito para la gente que tiene el tiempo de no venir a Jerez. Entonces, pueda ver cómo está aquí el santuario. Y que vea un ratito, aunque seamos unos segundos, la Virgen de la Soledad. Oye, haciendo esta transmisión, ya no me queda duda de que la alegría de Jerez es la música y su gente. Cuando la música no suena, las cosas como que se sienten así, apagadonas aquí en Jerez. Y si la música no suena, la gente no está contenta. Inclusive también en la transmisión, pues la gente dice, pues, ¿qué podemos ver? Aparte, mucha gente se toma hoy el día libre. No, y mucha gente les dieron también el día libre para que se fueran a votar. Que se fueran a votar, entonces. Por ese lado, también como que siento que se ha ido un poquito más dando esas oportunidades a los ciudadanos y demás. En el hecho de que a veces, pues, bueno, todavía se pide permiso. De verdad, decir, oye, pues deja, voy a votar y te regreso a mi trabajo. Y ahora no, ahora hasta en ciertos lugares se les da el día o les da la facilidad de ir a votar. Entonces, por ese lado está muy bien reconocer y también felicitar esa parte. Ahorita, pues, obviamente, pues este 2 de junio estamos hablando de este punto importantísimo para todos los mexicanos del derecho de ir a votar. Y así, ¿verdad? También nosotros, pues, sentirnos que tenemos voz y como tú decías hace ratito, pues, sentirse poderoso en el sentido de decir, aquí voy a depositar mi confianza, aquí voy a decir, esta persona va a representarme. ¿Para qué? Para mejores oportunidades, para mejores, este, pues, que el país esté mejor, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues, es importante lo que estamos mencionando ahorita. Obviamente, pues, un lado ciudadano también, ¿verdad? Un lado ciudadano. Y, pues, que varios de los jóvenes creo que en esta ocasión, pues, también van a estar muy participativos, ¿eh? Porque antes, como que la política no estaba tan allegada a los jóvenes, porque no había tantas herramientas de tecnologías. Pues, también aparte, porque ya vemos candidatos jóvenes. Vemos candidatos que ya traen ideas más, este, novedosas, propuestas que ya incluyen a la juventud. El emprendimiento para los jóvenes también, ya hay más oportunidades. Así es. Pienso que esas han sido herramientas que han, como que atraído un poquito a la juventud. Los foros juveniles que se realizan, de los candidatos, de los partidos. Pero, sobre todo, que se apoye, se escuche y se impulse toda esta nueva generación, nuevas ideas, nuevas ganas de cambiar, este, el mundo. Pero, sobre todo, primeramente, las ganas de cambiar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Porque los tiempos cambian así, de un día para otro. Oye, pues, ya seis años, fíjate, de acuerdo cuando aquellas ocasiones, este, estábamos de... Sí, sí, eso, nada, las emociones, como dices tú, a la primera vez. Porque estás, hola, adiós, ya, lista, lista, eso, mira, acá nuestra familia, listo, que ya fue a votar. Este, esas emociones que tú mencionas, por primera vez, pues sí, sí, la verdad, yo recuerdo esa emoción de... Y este nerviosismo también, porque, pues, te ponen en tus manos esa... Esa decisión de tu país, pues, o sea, en sí, tú depositas esa confianza a esos candidatos que tú mencionas, a esas propuestas. Y se siente ese nerviosismo, ¿verdad? Pero, posteriormente, cuando ya es después de tu primera vez, pues ya vas agarrando callo, ¿verdad? Ya vas diciendo, por aquí, por acá, no, o así, o así, o así. Y le buscas, le buscas, le buscas, y las propuestas, este, esa también conexión de... Hay muchos. De candidatos, con las personas, también es importante. Hay muchos chavos que a lo mejor dicen, ah, pues yo para qué voy a votar, si mi voto tal vez ni haga la diferencia. Pero así han de pensar, por lo menos de aquí en Jerez, digamos unos mil chavos que dicen, ah, pues mi voto no cuenta, no va a hacer la diferencia. Pero si esos mil votaran, crean que hace la gran diferencia. Pueden revertir una elección, pueden cambiar el rumbo de una ciudad, de un estado y de un país. Por el hecho de que salgamos a votar, participemos, y que no nos quedemos ahí nomás para ver quién ganó. Mira nada más qué postal aquí. Oye, pues sí, sí, este, muy bonita y yo sigo insistiendo, ojalá llueve porque la mera verdad, sí, está haciendo mucho calor. Nosotros que somos muy cálidos, pues últimamente hemos sido ya, como dices, más con calor, más con calor. Y no cae nada malo, una lubecita. Están mal a los corazoncitos. Y ve, los pajaritos también, imagínate, los que pues buscan el agüita, el alimento está bien, pero los que no, pues también le sufren con eso de que no ha llovido, ¿verdad? Y pues ojalá, ojalá y nos llueva, ¿verdad? Porque mencionábamos que en Zacatecas, pues ya como quiera ahí cayó las primeras, este, las primeras chispas, poquita lluvia nada más. ¿Sabes yo lo que creo? El día de ayer, pero pues ojalá llueva. ¿Sabes yo lo que creo? Que se organizó la familia y los amigos para hacer convivios en sus casas, ¿no? Ándale, yo también pienso lo mismo. Y si no hay tamborazos aquí, se los llevaron allá a las convivencias. Fíjate que yo también estaba pensando eso porque como hoy es un día familiar, obviamente que las familias se reúnen y cada quien va a su diferente sección a votar, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Pero después de hacer ese ejercicio, este, democrático en ese punto, también como tú lo mencionaste, se reúnen, ponen la carnita asada, ponen la discada o le hablan a los tacos o todo. Ay, no manches, compañera, ya se me hizo por la boca. ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿Ves? Pues ni modo, estamos informando, ¿verdad? Pues ya se nos llega un taquito ahorita, pues padrísimo. O como dice el otro chavo que estaba ahí en, este, de Puerto de Chula, como decía, la agüita, si nos llega una agüita, pues qué mejor, ¿verdad?, para refrescarnos. Pero yo pienso eso, que las familias, este, hicieron esa, están haciendo esa actividad después de ir a votar, se van a reunir y van a hacer sus carnitos asados. Saluditos a las personas que se están conectando, Armando Paricio, Pera Díaz, Mauri Carrillo, digo, Maurilla Carrillo, Arturo Solís Sánchez, Anaí Espitia, Lupita Torres, Marta Gurrola, Nancy Almaraz, Paul Estrada, están varias personas que se están conectando, porque las demás están de fiesta, ya dijimos que están. Están de fiesta. Están de carnitas asadas en la familia. Oye, pues sí, la verdad, verdad, este, ahí están en esa carnita asada, y ya, veis, ya se me olvidó, qué te iba a decir, en ese punto, ya también, ya me antojé yo sola con las carnitas y con las agüitas y demás. Este, pues bueno, eso, ¿verdad?, de que las familias ahorita, pues, están conviviendo, unos se vinieron ya aquí a disfrutar del jardincito, otros, pues, ya disfrutar en familia. Fíjate que también son los puntos. Adiós, amigo, ¿ya fue a votar? Hoy no parece domingo. Ya es lo que decimos, ¿verdad?, hoy está muy tranquilo. Dicen la amigaza, hoy no parece domingo, pues, claro. Hoy no parece domingo, exactamente. Hoy no parece domingo. Hoy parece... Desconocemos a Jereza, sí. Entonces, vamos por acá, compañera, acá un ratito a dar otra vueltecita. Es que es lo que te digo, ahorita, ahorita, en este momento, como es domingo, y ya tú lo dijiste, la gente está en la musiquita en su casa, este, ya sea con la bocina, con la música, con los tacos, la carnita asada y demás. Pues, a gusto, saludos hasta la Unión Americana, un fuerte abrazo hasta allá también a las personas. Coméntenos, coméntenos de dónde nos están viendo. Somos poquitos en la transmisión, pero... Pero fieles, pero fieles. Fieles, aquí estamos. Oye, pues, ellos también, como nosotros, ¿verdad? Tal vez ahorita no están en fiesta, pero nos están viendo, ya nos conectamos, los que nomás, bueno, los que estamos informándonos. También es otro de los puntos importantes felicitar a esas personas que nos están viendo, porque a través de nosotros se están informando. Entonces, también eso es un punto muy bueno. Nosotros también nos gustaría estar un ratito, ¿verdad?, también ahí en familia y todo eso. Pero, pues, ahora sí que tenemos que informarles a la gente. Y esos también son ciudadanos conscientes en ese punto. Ya al ratito también se van a sumar más ciudadanos que van a ver esa transmisión. Entonces, también les mandamos un fuerte saludo. Y, pues, decirnos ahí, este... Yo sé que nos ven también de la región de Zacatecas, Villanueva, Fresnillo, Calera, Guadalupe-Zacatecas, Zacatecas Capital y, pues, demás, ¿verdad?, demás. ¿Quién ganaría? No sé quién ganaría ya de los chicos, pero yo pienso que ya llevan allí un récord del arrimadito, ¿verdad?, cuando se jugaban por allá, mira. ¿Sí? No, ya te vieron ganas de jugar a mí. Sí, a ver. Claro, ahorita ya. ¿Quién ganó? ¿Quién va ganando? ¿Quién acá? Ya sacó lo del día acá, ya ves, dice, no, ya. No, el dinero, sí, a jugar. ¿Cómo más solo ayer? Ah, entonces hoy se hubo un poquito más... ¿Pero yo es domingo? Ah, es que ayer empezó la ley seca, por eso. Pues, bueno, amigazos, pues, que estén bien en sus casas, disfruten. Un domingo, ahora sí que para ustedes, era chambita, hoy va a ser de familia. De familia. Entonces, pues, a disfrutar, pues, por lo pronto, ¿verdad? Pero bueno, un saludote. Sí, no, igualmente un saludazo. ¿Dónde quieres mandar por acá? Aquí va anda la divina, ¿verdad? Pues, la divina, las divinas, dicen. Las divinas, dicen por acá. No, pues, un saludo a toda la gente de aquí, a todos los que fueron a votar, primero que nada. Ahí, mira, ahí está uno. Un saludo para mí y para ti también. También, para ella, para mí y para todos. Ahí está también. Todos los que votaron, porque queremos un Jerez y un México mejor, más que nada. Pero a ver qué pasa. Pues, todo está en nuestras manos. Ahí, los que hicimos ese voto consciente, ese voto, pues, democrático, ahí se va a ver. Pero, pues, ojalá. Ahí depende de la mayoría. Claro que sí, amigazos. Dice por acá Martín Muñoz. Saludotes, Martín. A ver, vamos a ver hasta dónde llega ese saludote. Dice, saludos para la gente de Puerto Progreso en Yucatán. Saludotes hasta allá. Te decía, compañero, que el día de ayer teníamos participación ciudadana desde Chihuahua, Chihuahua. Ahora hasta Yucatán se va el saludote. Saludos también para Betín Villegas. Saludos. Es que los que se están conectando ahorita es que son los que ya fueron a votar, los que ya dijeron. Ahora sí, a descansar y ver un ratito ahí los medios de comunicación, las redes sociales. Gracias a los que nos están viendo. Muchas gracias. Sabemos, pues, también que nosotros disfrutamos, ¿verdad? Disfrutamos este dominguito, aunque no haya música, pero disfrutamos compartir estas imágenes bonitas para toda esa gente de la Unión Americana que nos ve a través de sus pantallas, a través de sus tablets, a través de sus celulares y demás. Yo, la mera verdad, en vez de una agüita, me voy a tomar un café, pero bien frío, eh, pero bien frío, la mera verdad. Me encanta a mí el café. Dice por acá Alicia Hernández. Saludos de acá, de, eh, Lenguas, perdón. Lagunas. Lagunas, perdón, perdón. Saludos desde Lagunas del carretero Villanueva-Zacatecas. Ahí está, saludos a toda nuestra gente también, ya que hemos estado, pues, muy de visita, ¿verdad? Ahí en Villanueva. Saludos hasta allá. Acá también nuestros, ay, perdón, estoy pegando. Saludos a nuestros jerezanos también que ya fueron a ejercer su voto. Ahí está, miren, ya listas esta bonita pareja por acá. Ahí está, don Javier y doña Tere, que nos conoce. Ahora andan de novios. Andan ahí, este, de la manita, manita sudada. Y pues decirte, ¿verdad? Decirte esa, esa parte importante de la gente que también te digo que ya hemos estado yendo por allá a Villanueva. Muchas gracias por la confianza. Otros encantados por allá también ir a, a chambear, ¿verdad? Hicimos a trabajar para chambear. Ya somos villanueses. Villanueses. Creo que ya también somos un poquito villanueses. Sí, ¿verdad? Ya nos estamos pidiendo por allá. Obviamente, nuestro corazón está en Jerez. No se van a poner celosos, ¿verdad? Ahorita está la fiesta de Atitanac. Así es. Ahí fuimos a Atitanac la semana pasada. Ahí, ahí, ahí fuimos a, a recibir a la, 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 la reina de ahí, de, de la feria de Atitanac. Y otro de los puntos es que también hemos estado ahí en Boca de Rivera, Villanueva, también el mero día de, de San Pudito Estadeo, el día 28. Y, y pues de más, ¿verdad? Ahorita me eché poquito aire, a ver si no se escuchó el, 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 el echar del aire en el micrófono. Sí, ya hace ratito me preguntaban el teléfono de banda Tradición Jerezana. Ay, híjole, pues déjame, les pregunto a los chicos acá. Sí, sí, porque nos lo preguntaban bien inbox, nos mandaron un mensajito a la página de número. Ah, déjame, les digo. Y no lo encontré en Facebook, entonces aquí hay que preguntarlo. No se vayan, no se vayan. ¿Cómo ven? ¿Ya se pusieron entre esos chicos? Oh, ya ves, ya no quiso. Caballero, nos estaban preguntando el teléfono de, este, el tamborazo de banda Tradición Jerezana. ¿Quién se lo sabe? Yo vengo de invitado también aquí. Viene de invitado, a ver, vamos a ver por acá. Perfectísimo. Porque hay que estar en la camita. Porque el de la vina ya lo vimos. Sí, allá ya está. Es número americano, eh. Híjole, pues bueno, el que sea para contrataciones. Bueno, es más uno, seis, siete, ocho, tres, ocho, seis, ocho, dos, ocho, siete. Ahí está, para las contrataciones. Y si no, las redes sociales los encuentran. No tenemos todavía redes sociales, pero... Pero si no, ahí. Próximamente. Próximamente, eso. Padrísimo. Y si no, ya saben. Para dar el apoyo de ustedes. Gracias, claro que sí. Nos mandaron un mensaje preguntando el teléfono. Entonces, ahí que llegue. Y si no, pues ahorita igual, este... Bueno, no traigo ahorita ahí la pluma. Pero igual, y si no, nos mandas el mensajito ahí en el Conecte para... Ah, mira, ya sabes qué, déjalo, anoto por acá. Para esa gente, porque a veces mencionarles a la gente que nos ve, también pueden, este... Pues bajarse poquito, decirle a la banda, eh, vénganse, vamos a chambear. Pues ya saben, ahí puede ser boda, quinceñera, cumpleaños, este... Festejos y demás, ya saben. A ver, ahora sí, déjamelo pongo, porque ya que, como dice mi compañero por acá, ya lo pueda anotar. Mira, ahí está, es este... Más uno. Más uno. Seis, siete, ocho. Seis, siete, ocho. Tres, ocho, seis. Tres, ocho, seis. Ocho, dos. Ocho, dos. Ocho, siete. Ocho, siete. Ahí está, pues bueno, de hecho lo vamos a pasar a la persona que nos preguntó, porque eso lo vemos a las tamboras y ahí lo ponemos, este, el enfoque, pero ahí ahorita se los mandamos. Claro. Pues muchísimas gracias y... Ay, perdón. Y enhorabuena y felicitar también aquí a nuestro talento jerezano, pero que ya fueron a votar. Ahí está ahí. Claro. Eso. Y felicitarlos también acá, saludos, que estén bien. Pues vamos compañero, mira, por acá ahí llevan el helado, eh. Ahí llevan el helado. Otros también están acá en la nevería, en el paraíso. Que salieron así a disfrutar poquito. Está bien agradable, está bien agradable el clima. Oye, yo quiero leer un comentario. A ver, dime. De Alicia que nos decía de Laguna del Carretero. Además, mira, léelo. Dice Alicia Hernández, y se los voy a invitar un día a mi rancho. Ay, claro, claro. Gracias, hermosa, gracias. Ah, pues decía, ¿verdad? Que pues por ahí nos han estado contratando ahí en Boca de Rivera, allí en Atitanac, y todas las partidas de allá. Pues muchísimas gracias, hermosa. Y pues claro, un gusto. Vamos a conocer también estas nuevas experiencias de ahí por Rancho Laguna del Carretero, en Villanueva. Que pues mencionar que son también lugares muy bonitos. Son como, pues algunas, adiós, como las bellas comunidades de aquí de Jerez, también por allá se siente la unidad de sus fiestas, ¿eh? La unidad también, esa fe y devoción a cada uno, este, en este caso de Atitanac, pues es en honor al Sagrado Corazón. En el caso de Boca de Rivera es a la Santa Cruz. Y pues ahí, hermosa, dinos a quien este, pues es la fiesta, ¿verdad? Y pues miren, acá saludó a toda la gentecita con su raspado. Hola. Adiós, ya llevan su raspado, vieron, ya es para la vía. A ver, ¿qué vamos a querer, compañero? ¿Agua, raspado o qué? No, pues es que todo se antoja. Todo se antoja, pero a ver, ¿qué quieres? Ay, pues... Ahorita que, mira, ¿sabes qué? Yo, yo sí, a la mejor me van a regañar, ¿verdad? Oye, ya subió. Pero yo sí quiero, dime. Ya subió la cantidad de personas viendo en vivo y ya no es la cosa ocultarle, ¿verdad? A ver, ay, yo sí ya nos queríamos ir. Yo, yo la verdad que te digo una cosa, a lo mejor van a regañar, pero yo sigo esperando ese café bien frío, ¿eh? Vamos por ahí. Ese café bien frío y... Mira, ya sé. Dime. Vamos, las personas que están ahorita conectadas, si nos dicen qué es lo que quieren que transmitamos o para dónde quieren que caminemos, si nos dicen, le continuamos a la transmisión. No, vamos a decir que nos vayamos hasta el mercado. Pues ya vamos por el raspado, por el agüita de limón, que pues ya nos han antojado de todo. Ya, nos dijeron acá los chicos que votaron. Dicen, no, las de saliendo de la casilla, un agüita de limón ahí hubiera estado. Es muy buena propuesta, ¿eh? Hidratarse con un agüita, pues en esa temporadita de calor, acá pues traen los raspados de mango, de vainilla, por allá vimos también las nieves y si no los cafés también es válido. Ahorita, mira, llegaron muchos mensajes, compañero. Dice Alicia Hernández, mi fiesta ya pasó, fue el 12 de mayo. Ah, ok. Pero para la otra ocasión los busco, ok. Saludos, sí los merena, titanaca. Ah, saludos, qué hermosa. Gracias, gracias. Gracias, sí, pues claro que sí, allá anduvimos, ¿verdad? Fíjense que no es por nada, este, pero fue nuestra primera vez también ahí en esa bonita comunidad hermana de Boca de Rivera, en la Titanac. Y créeme que se siente bien bonito esa fe y devoción, esa unidad también, ¿verdad? Y otro de los puntos, ¿eh? Que varias, este, comunidades se lucen en su organización y la verdad, bonito, este, no es por nada, nuevas experiencias y todo, pero más que nada esa unión que les caracteriza en, pues esas partes, ¿verdad? Estaba esperando a, bueno, en ese momento era esperar a la reina, Evelyn, y estaba ya una banda de Villanueva, que por la mera verdad estuvo bien ambientada y posteriormente después de la banda, bueno, no después, sino en unos, ahí, un rececito, pues también estaba lo que viene siendo la danza, la danza también de Titanac. Entonces, ahí no supimos, adiós, no supimos allí, este, el nombre de la danza, pero también andaba, allí está viniendo otra actividad, pero le dieron al 100 en esa, en esa, pues, en preliminación también, se puede decir, porque llevaban la imagen del sagrado corazón, ¿verdad? Ahí sí, el reconocimiento de los club de inmigrantes que están en la Unión Americana, que están en Estados Unidos, porque son bien unidos, y se ponen la playera de la comunidad, traen la playera bien puesta de ahí de, de la comunidad, de las fiestas. Siento que es un poquito lo que hace falta aquí en Jerez, que los club migrantes tengan un poquito más acercamiento a, a Jerez, claro que lo hacen con sus comunidades, pero si hubiera una poquito más de participación de los migrantes aquí en la Feria de Jerez, creo que las cosas funcionarían un poquito mejor. Pues fíjate que ya lo que sí recalco es que su feria lo hacen los migrantes, su feria lo hacen los ciudadanos, más que nada. Y mencionar otro de los puntos es que aquí, aquí la feria, pues lo hace el comité de feria, que es presidencia municipal, bueno, entonces por ese lado como que, pues sí, ya, ya es diferente. Ese es otro de los puntos que quiero mencionarte, compañero, que es como lo que tú mencionas, ¿verdad? O sea, sí hay más participación ciudadana, pero aquí pues ya, ya lo maneja un comité de feria, que como tú lo mencionas, le daría un plus esa participación ciudadana de inmigrantes de la Unión Americana. ¿Tiene que haber una representación migrante en el comité de la feria? Dice por acá nuestra amiga Crisol Blanquita, saludos a Las Vegas y a California, también para mi papá el profe Goyo, por el mes del padre. Ah, claro que sí, de hecho, este, un fuerte, fuerte saludo, que ahí viene el mes del padre, eh, ya, ya casi acérquense. Qué padre, ya, y ahora vamos a ir, este es nuestro alcance a nosotros, ¿verdad? Para nuestros, este, padres. Bueno, en mi caso, pues hasta el cielo, pero el compañero sí, y pues el compañero también es papá, entonces, pues también por ese lado. Dice, el cumple de mi sobrino y de mi hermano, eh, en Jerez, es hermoso. Dice, gracias por compartir un café frío en la botica, están al 2x1 por votar. Ah, mira, ahí nos pasaron el dato, eh, ahí nos pasaron el dato, ahí dice 2x1, yo sí decía que, que, pues, marcar el pulgar, pero no, dice por acá al 2x1, entonces.